Mujeres, cerveza y fútbol americano. Esa es la mera esencia de los comerciales del Super Bowl. El público masculino es el mercado que explotan las marcas año con año para satisfacer a la audiencia, generar ratings y ventas sin precedentes y, claro, volverse virales. La mayoría de los spots publicitarios que se estrenan y o transmiten durante el Super Bowl giran en torno a mensajes e imágenes sugestivos y sensuales, pero este año parece ser que el sexo ya no vende si de publicidad se trata, ya que los anuncios eran un poco más recatados. Las compañías y las marcas optaron por bajarle el tono a sus comerciales al mismo tiempo que trataron de sacarle el mejor provecho a los 4.000 millones de dólares que les costaron cada spot de 30 segundos. La agencia AP publicó que las compañías están usando los anuncios para construir su imagen en lugar de llamar la atención para solamente una noche. Un factor importante para que se diera esta nueva estrategia que ayudará a construir su imagen es que las marcas también contrataron creadores que se dieron cuenta que la audiencia está hasteada del humor inmaduro, predecible, así como de otras estrategias sugestivas que solo emocionan y sorprenden a la minoría. Barbara Lippert, crítica de publicidad y columnista de MediaSpot, dijo que actualmente ya no se puede impresionar tan fácilmente a la gente con elementos visuales, por lo tanto este año los publicistas tienen que ser más creativos. Es casi imposible olvidar el spot que presentó GoDaddy el año pasado, en el que la modelo Bart Raffaelli le daba un intenso, largo y apasionado beso a un hombre con las características y estereotipos de un geek o nerd de las computadoras. El spot fue duramente criticado en las redes sociales y fue considerado uno de los menos efectivos en términos de publicidad, por lo que este año GoDaddy, junto con otros anunciantes, le apuesta a centrarse en sus productos. Y en lugar de tener a las mujeres sensuales regalando besos, muestran mujeres inteligentes y exitosas en el plano personal y profesional, según Barb Richman, directora de mercadotecnia de esta marca. Inclusive la marca Axe se inclinó por esta estrategia de recato, ya que a lo largo de su historia ha jugado con tácticas de sexo y mujeres con poca ropa. El spot del año pasado generó 5.8 millones de vistas en YouTube y mostraba elementos como mujeres hermosas en bikini y destilaba sensualidad. Sin embargo, este 2014 la creatividad para darle vida a la publicidad de la nueva fragancia Peace optó por una frase trillada como Make Love Not War o Haz el amor no la guerra, pero al cierre de esta edición el anuncio ya tenía 3.5 millones de vistas en YouTube.